Este es un evento casi de inauguración de la legislatura, en donde UNICEF y el Instituto de Salud Global de Barcelona, lo que estamos haciendo es invitar a algunos de los principales actores en el ámbito de la cooperación, con un enfoque particular en infancia y en salud global, para hablar sobre los desafíos de estos próximos años. Yo creo que tiene una enorme relevancia, al menos por tres razones. La primera es porque este es un gobierno que ha hecho compromisos muy explícitos y este es un parlamento que ha hecho compromisos muy explícitos a través de la ley de cooperación, y ahora de lo que se trata es de llevar esos compromisos a la práctica en materia de cooperación, tanto incrementar los fondos como apoyar algunos ámbitos fundamentales, como por ejemplo la financiación multilateral de la salud global. En segundo lugar, porque este es un momento pospandémico en donde los asuntos que afectan a la salud global tienen una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en tercer lugar, por el contexto geopolítico. Lo que estamos viviendo en Gaza, lo que se vive en Ucrania, la inestabilidad política en África, en el Sahel, el desplazamiento forzoso en buena parte del planeta, todo eso exige una cooperación sólida y una capacidad de los estados para que su política exterior esté impregnada por el derecho internacional, por la ayuda humanitaria y por una concepción del mundo y de las relaciones internacionales que son las que permean a la cooperación. La cuestión que se ha revelado en esta conversación es que hay una situación de policrisis, y policrisis que además no son aisladas las unas de las otras, sino que se superponen afectando a las personas. Estas crisis son especialmente la del cambio climático, la de salud y la de una crisis del multilateralismo, una pérdida de confianza en los organismos que tienen que solucionar todos estos problemas, entre ellos también la cooperación y la cooperación española. Hay un déficit tremendo, ni aun llegando a todos los países, lo ha mencionado Anton Leis, ni aun llegando a todos los países al 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo, cubriríamos el gap, cubriríamos el déficit que hay de ayuda internacional que es necesaria sólo para cumplir los ODS. Estamos en un tiempo especialmente difícil. Ha habido un fuerte retroceso en estos últimos años por la crisis múltiple, por el COVID y el post-COVID, por los conflictos, por las emergencias, que no son guerras, y por el efecto que el clima tiene, más una crisis económica que en ciertos países se está sintiendo de una forma especial. Esto tiene un impacto absolutamente determinante en la infancia, y estamos viendo como indicadores asociados con nutrición infantil, con supervivencia, con matrimonio infantil, que habían mejorado en décadas anteriores, están yendo para atrás. Hay que dar una respuesta a la escala de estos retos, y la cooperación, claro que tiene, ese rol de, por un lado, aportar financiación para que se pueda luchar frente a estos retos, pero también aportar que se forjen voluntades, que se alineen esas voluntades políticas, que se aporte innovación, que se aporte esa tecnología puntera que puede hacer que todas las escuelas se conecten a Internet, o que las nuevas innovaciones en el sector salud se estén aplicando de una forma especial y se piensen para los niños y niñas que están en situación extrema de máxima vulnerabilidad. Hacen falta recursos, hacen falta voluntades, hacen falta esa nueva tecnología, hacen falta que todos los sectores sociales, privado, político, estemos en esos retos que la infancia tiene, y de una forma especial en las situaciones humanitarias. Abordando cómo la generación de conocimiento científico tiene que estar en la base de la toma de decisiones y de las políticas públicas para generar impacto en la vida de las personas a partir de ese conocimiento. Cómo las administraciones públicas están abordando tres elementos fundamentales que tienen que ver con la salud global y que tienen que ver con la respuesta a los desafíos y el papel de España en el mundo. El primero de ellos es la innovación social, el segundo, la forja de alianzas, y el tercero, la colaboración entre administraciones y de las administraciones con otros múltiples actores. Es a partir de estos elementos, y teniendo en cuenta todas las preguntas relacionadas y todos los ámbitos que tienen que ver con la salud global, cómo vamos a hacer que España se ponga a la vanguardia de la comunidad internacional en un ámbito como la salud global y poder hacer de ella una de las señas de identidad de la presencia de España en el mundo.